Hello, good evening. Hello everybody. A ver, empezamos. Fátima, hello. Jorge, también. Bienvenido. Good evening. Hello. Karen, bienvenido también. Hola, good evening. Good evening, teacher. Hello. Silvia Yaxa, bienvenida también. Hello, teacher. Hello. Hello, good evening, Erasmo y Claudia. Hello. Hi, Edgar y Eric Javier también. Bienvenidos. Good evening, teacher. Hello, Alicia y María Angelina. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. And Mónica, María y Telma, bienvenidas. Hello, teacher. Hi. Welcome, everybody. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarme. Gracias por estar acá a estas altas horas de la noche. Bienvenidos a la última clase de esta semana y vamos a iniciar. Muy bien, teacher. Hi, Eric. Welcome. How are you? I'm fine. Thanks for asking. All right. Vamos a iniciar. Vamos a ver. Ayer hicimos unas pequeñas prácticas utilizando questions de how often, ¿verdad? Así que quiero que rapidito ahorita pensemos en una pregunta de how often do you para hacerse la a nuestros compañeros, ¿ok? Vamos a hacer una cadenita de preguntas. Voy a iniciar yo, ¿ok? Recuerde que es muy importante identificar la actividad de la que nos están preguntando para luego pensar qué tan frecuentemente la hacemos, ¿ok? Es nada más un pequeño repaso para calentar motores de lo que vimos el día de ayer, ¿ok? Vamos a ver. Empiezo con... Let's see. Catiana, empiezo con usted. La pregunta es, how often do you play soccer? I never play soccer. Ok. I never play soccer. Nice. Vamos a ver, Catiana. Usted decide a quién le hace la pregunta ahora. Paola, ¿cómo often do you cook? How often do you cook? Nice. I usually cook. Ok, I usually cook. Nice. Ok, Paola, you're next. Para Karen dice. How often do you go swimming? How often do you go swimming? I never, I never go swimming. Ok, I never go swimming. Perfect. Ok, Karen, you're next. Para George Washington W. Para Jorge Alberto. How often do you eat fish? How often do you eat fish for dinner? Yes. Está apagado el micrófono. George. Ok, I never go swimming. W boots. Ajá. I, 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 I sometimes, I sometimes eat fish. For dinner. For dinner. Excellent. Ok, nice. You're next. Oh. Sería... ¿Cuánto ves la televisión a la noche? No, nunca ves la televisión a la noche. Ok, perfecto. Ok, Eric, estás siguiendo. Ok, entonces... Let me see... Anchez López, Manuel. Ah, Manuel, ok. ¿Cuál es el producto para Manuel? How often. How often do you drink soda? 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 No, ahí está. Sontay. 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 Drink. Drink soda. ok I sometimes drink soda ok perfect vamos a ver Manuel usted le hace la última pregunta a alguien acá utilizando how often how often do you tiene que hacer la última pregunta tenemos acá Fátima, Ana María Paola, Neidy Edgar Erasmo para quien sería Katia Katia, ok how often do you do you eat how often do you eat pizza I hardly ever eat a pizza ok I hardly ever eat pizza perfect nice job ok excelente ahí estamos practicando con varias actividades y también por ahí un par estuvieron mencionando deportes así que está perfecto ok excellent el día de ayer vimos esa parte de los deportes y de las seasons ok basándonos en eso vamos a practicar ahora nuevamente con algunos de estos especialmente con un deporte nada más para que veamos ciertas preguntas ok el día de ahora vamos a a practicar nuevamente WH words ok ya que creo que es muy importante poder formular las preguntas de información pero también responderla verdad así que vamos a ver por acá varias maneras en las que podemos responder a diferentes preguntas de información por acá les mando la conversation para que la tengan por ahí ok y la voy a leer primero para vamos a ver si hay alguna duda sobre alguna pronunciation o alguna palabra que quieran saber el significado así que empiezo so Justin what do you do in your free time well I love sports really what sports do you like hockey baseball and soccer are my favorites wow you're a really good athlete when do you play all those sports oh I don't play these sports I just watch them on television ok entonces ahí tenemos esa pequeña conversation vamos a ver alguna duda alguna palabra que quiera que repita o que quiera saber el significado vamos a ver Ana María la verdad que yo no entiendo que dice al inicio what do you in your free time ok cuál cuál sería el verbo principal de esa pregunta and do do el primer do o el segundo do el segundo el segundo do ajá el segundo verdad entonces la pregunta dice qué haces en tu tiempo libre ajá ajá what do you do in your free time entonces él le dice well I love sports bueno y ahí va ya desarrollándose la conversation porque le gusta ajá ok vamos a ver Katiana yo podría repetir cómo se pronuncia atleta ok no problem la pronunciation sería athlete la voy a escribir acá entre entre plecas vamos a ver athlete con el acento en a ok porque uno dice atleta como que uno se ha acostumbrado a decirlo de último por la palabra en español verdad pero en este caso en inglés se hace la mayor fuerza de voz al inicio athlete athlete no problem alguna otra any other word pichar después del de este sabe donde dice cómo se pronuncia ok como dice ah esta ajá hockey ajá hockey ajá ajá eso es hockey sobre hielo el deporte que vimos ayer hockey ajá si no hay más preguntas lo voy a leer nuevamente y luego pasamos entonces a practicar en los grupos pequeños ok veamos so Justin what do you do in your free time well I love sports ok well I love sports really what sports do you play sorry what sports do you like hockey baseball and soccer are my favorites wow you're a really good athlete when do you play all those sports oh I don't play these sports I just watch them on television ok entonces ahí tenemos la pequeña conversation vamos a practicar entonces en los grupos pequeños recuerde siempre tomamos turnos una persona es letter a otra persona es letter b para que luego podamos practicar lo más que podamos ok según queda chance vuelvo a practicar ok hay que aprovechar el tiempo que vamos a tener vamos a tener ahí unos tres o cuatro minutos para practicar alright así que hay que sacarles provecho así que vamos entonces a los grupos pequeños en tres dos uno here we go hay que sacar la canción cuál canción Sandra una que dice one two three four five esa no sé si la escuché no voy a empezar yo yo voy a hacer a vaya quien dijo yo maría yo maría angelina sí a ok y ve si quieren yo empiezo vaya a a maría y yo está bien ok empiezo ok maría so Justin what do you do in your free time well I love sport really what sport do you like hockey baseball and soccer are my favorite really athlete really 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 good athlete when do you play all this sport oh I don't play this sport I just watch then on television ok excellent hoy con Ana María a o best ah ok you begin I love sports really what sport do you like hockey baseball and soccer are my favorite wow you really good athlete when do you play all sports oh I don't play this sports I just watch them on television nice vamos a repetir al revés ajá do you do in your free time well I love sports really what sports do you like hockey baseball and soccer I might play power wow you are really good at when do you play all those sports oh I don't play this sport I just watch them on television excellent ok chicos y chicas alguna duda antes de regresar al grupo principal excellent ok entonces ya practicamos vamos a regresar entonces al grupo principal ok thank you ok excellent welcome back nice alright si nos fijamos en la conversación estuvimos ahí viendo algunas preguntas de información verdad entonces solo para ver si nos acordamos le voy a preguntar así de manera de manera aleatoria a un par por acá que me ayuden con el significado de algunas palabras de información ok empiezo con Ingrid vamos a ver Ingrid se acuerda cuál es el significado de where where como dijo teacher cuál es el que significa where where o el de what time el de what time qué tiempo puede ser qué tiempo o qué horas ¿verdad? qué horas vamos a ver Nady se acuerda qué significaba where es como bien ¿cuál? como bien no sé no no es no es no es bien vamos a ver Karen ¿dónde? ¿dónde? excelente ajá where significa dónde ajá what time significaba a qué horas ok vamos a ver Eric what's the meaning of when no está el otro Eric sí pero ya que usted me dijo dígame usted ah ok when ajá when cuando cuando excelente ok y cuál es la diferencia entre what time y when se acuerda que una es la hora y el otro es el lugar entre what time y juan ajá ah perdón eh cuando como no sé cómo explicar cuando me dieron al tiempo tiempo bueno es tiempo y what time y es de horario si no me equivoco ajá what time lo utilizamos específicamente para la hora verdad utilizamos una hora reloj en el caso de juan no podemos decir una hora reloj sino que decimos el momento en el que realizamos la actividad por ejemplo podemos decir in the morning podemos decir in the afternoon podemos decir at night podemos decir in my free time ok o incluso después del trabajo after work ok no estoy dando la hora específica sino que únicamente digo el momento en el que realizo la actividad que entonces hay la diferencia entre what time y Juan vamos a ver le vamos a preguntar a Olga que significaba what Olga que así es ok que y normalmente what dependiendo con que se una tiene diferentes significados verdad pero eso poco a poco lo vamos a ir viendo con otros temas y vamos con el último Jorge por casualidad se acordará que significa who tiene apagado el micrófono sorry no lo escuchamos ese es el único que no anoté teacher todos los tengo aquí en frente de hecho who aún no lo hemos visto son los que se usan para personas significa significa quien así es ok de hecho eso creo que lo vieron en el módulo pasado en este módulo aún no lo si lo vimos o sea vimos como el significado pero no lo hemos usado como tal en una pregunta ok entonces eso es lo que vamos a tratar de practicar el día de ahora ok así que don't worry ok don't worry vamos a ver acá en la conversation teníamos algunos de ellos teníamos por ejemplo what do you do what sport do you like y when do you play all these sports ok entonces vamos a hacer un pequeño repaso y permítame y vamos a hacer lo siguiente solo voy a cambiar algo de acá permítame ok por acá tengo una serie de preguntas a las cuales le estoy buscando la respuesta ok ahora vamos a ver la primera pregunta dice what sport do you play que de hecho también teníamos una similar en la conversación verdad nada más que en este caso pregunta ¿qué deporte juegas? ok what sport do you play ahora algo bien interesante de esta pregunta es que el verbo principal es play verdad se lo tengo ahí subrayado ok el verbo principal es play ahora el detalle es que no todos los deportes llevan play ok por ejemplo si a usted le gusta jugar digamos fútbol ok fútbol americano ok imaginémonos que sea fútbol ¿cuál es el verbo que utilizo con fútbol? de que de hecho lo vimos ayer ajá play play fútbol ajá play fútbol excelente ¿cuál es el que utilizo con swimming? go 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 swimming ok entonces ¿qué quiere decir eso? si el deporte que yo practico es natación no tengo que respetar el verbo play que sea la pregunta porque yo sé que natación no lleva play por lo tanto todo depende del deporte que yo practique ahora si yo practico básquetbol por ejemplo en ese caso si puedo respetar el verbo que tiene la pregunta ok por ejemplo si yo practicara básquetbol yo podría decir fácilmente I play básquetbol ok estoy utilizando el mismo verbo que tengo en la pregunta y no hay ningún problema pero ¿qué pasa si el deporte que yo practico es natación? en ese caso no puedo respetar el play de la pregunta porque natación no va con play sino que va con go entonces lo interesante de esta de esta pregunta de what sport do you play es esa versatilidad ok es como cuando teníamos la pregunta de what do you do in the morning que haces en la mañana en ese caso aunque el verbo principal era do no respetamos el do y poníamos cualquier otra acción ¿verdad? porque eso es lo que nos está preguntando valga la redundancia de la pregunta ok eso es lo que está pidiendo la pregunta lo mismo pasa con play sabemos que no todos los deportes llevan play por lo tanto aquí se adapta un poco al deporte que querramos decir ok así que le voy a preguntar a alguien que me diga what sport do you play y vamos a trabajar con ese deporte ok aquí ya les puse dos ejemplos nada más tendríamos que ver que el deporte que usted me vaya a decir sea el indicado vamos a ver le voy a preguntar a Ciro vamos a ver Ciro what sport do you play Ciro I play fútbol ok perfect entonces todas las preguntas que vayan de acá en adelante las vamos a utilizar con esto ok I play fútbol alright de momento ya tengo escritas las las preguntas pero las voy a las voy a cambiar por ese deporte que me acaba de decir Ciro ok y vamos a tratar de responder todas las preguntas basándonos en este deporte ok empezamos dígame Olga este profesor de que depende el go y el play porque digamos aquí estamos viendo una cantidad de deportes pero hay más entonces como vamos a saber nosotros cuando ponemos play y cuando ponemos go esa es una excelente pregunta a la cual no tengo una respuesta concreta normalmente si se fija cuando cuando creo que a lo que a lo que con lo que lo relacionamos ahorita es cuando hay dos verbos juntos porque swim es nadar pero acá dice swimming entonces creo que en ese caso le ponemos ajá si le ponemos go es como el el bike riding si se fija hay un verbo dentro del 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 deporte que sería riding entonces creo que por eso se utiliza go en ese caso es como también el otro que sería I go skin que también es otro verbo que está en ing entonces creo que cuando el complemento es ing ahí tenemos que poner go porque de ahí basketball y fútbol soccer softball todos esos si se fijan no llevan ing entonces creo que es ahí por donde va la cuestión sin embargo no estoy 100% seguro pero si es una excelente pregunta bueno ok gracias no problem alright entonces vamos a quedar con I play football verdad vamos con la primera pregunta dice where do you play football si nos fijamos le he cambiado la WH question verdad si se fijan las anteriores independientemente el deporte el deporte siempre va al final verdad en todos esos casos el deporte va al final y lo mismo va a pasar con la mayoría de respuestas que voy a dar acá las respuestas casi siempre en un 80% diría va a ir siempre al final ok veamos en este caso cuál es el verbo principal play ok ahora sí como en este caso estoy hablando del mismo deporte verdad tengo que utilizar play aquí si no hay donde verdad en el anterior no sabía cuál era el deporte por lo tanto tenía un poco más de versatilidad para decidir si ponía play o go pero en este caso como ya me dice fútbol ahí ni modo verdad lo dejo tal como está I play fútbol vamos a ver dónde podríamos jugar fútbol in my house in my garden in my garden in the park in the school pero veamos que acá estamos hablando de fútbol americano no de soccer ajá una cancha o estadio en el estadio en el estadio ajá si se puede si se puede en el colegio porque donde yo estudiaba si jugaba fútbol americano ok ok en el university en el university creo que es bastante común en Estados Unidos que tengan equipos de fútbol americano en la universidad ajá ok nos vamos a quedar en la playa en la playa sí el fútbol americano creo que está un poco complicado en la playa creo que más común el voleibol y el soccer pero en ese caso fútbol creo que está un poco más complicado alright vamos a quedar con eso don't worry eso va a depender del deporte ¿verdad? eso va a depender del deporte pero lo importante acá es notar que aunque la pregunta es con where la respuesta siempre va al final ¿verdad? y acá tenemos diferentes opciones ¿qué pasa si le dijera where do you go swimming? ajá where do you go swimming? I go swimming sería I go swimming en la piscina I go swimming in the pool en the pool sí in en la piscina 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 en el río ajá en la piscina en el club en la piscina porque también hay universidades que tienen ¿cómo se dice? en la piscina no en el hotel en la piscina en la hotel rancho podría ser en la piscina beach house en la piscina del hotel ajá en el lago también en la piscina en la piscina ajá excelente ¿verdad? en la piscina en la piscina en la piscina ok excelente entonces lo importante acá es es que para cada deporte va a haber un lugar diferente ¿verdad? pero independientemente del lugar que sea siempre va a llevar la misma posición al final de la oración ok antes del punto alright excelente vamos con la siguiente se lo voy a cambiar otra vez porque me dijeron fútbol what time do you play fútbol vamos con una diferente ¿verdad? y en este caso va a ser similar a la anterior porque la pregunta igual perdón la respuesta siempre va a estar al final I play fútbol vamos a ver acá le voy a preguntar de manera individual a unos que me dían unas horas ok vamos a ver Ana Rivas tell me a time I play fútbol in the park sería what time estamos hablando de ahora hace tiempo I play fútbol 9 9 o'clock in the morning ok vamos a poner más fácil 9 a.m ok me hace falta una palabrita aquí excelente para la hora tenemos que utilizar at así como utilizamos in para el lugar en este caso como estamos hablando de la hora tenemos que decir at ok es como cuando digamos a las ok a las 9 ok at 9 ok también podemos meterle o'clock ahí sin ningún problema vamos a ver me puede decir otra hora creo que Katia me quería decir una sí sí teacher at 5 p.m at 5 p.m ok también podría ser una opción vamos a ver Sandra me puede decir otra hora at 4 half 4 and a half am or p.m no am p.m ok p.m ok excellent y Ana María yo tengo una pregunta mire y aquí en esta en esta respuesta siempre se tiene que especificar la hora así con con número y todo o se puede decir in the morning no aquí sí tiene que ser la hora específica porque por eso le dice what time a qué horas what time at 10 a m 10 a.m excellent ok 10 a.m ahora aquí viene la que usted menciona Ana María ok cuando la pregunta es solamente con when ahí sí ok no es necesario que sea específico con la hora que de hecho si soy específico con la hora estoy también respondiendo de manera incorrecta porque para la hora tengo que escuchar la palabra o las palabras what time ok para poder responder con la hora sino en ese caso sería cuando verdad cuando do you play y vamos a ponerle fútbol ok cuando do you play fútbol lo mismo al igual que en las anteriores la respuesta está al final vamos a ver qué opciones podría tener para cuando después del trabajo ajá after work at noon at noon ok que sería el mediodía in my free time ajá sunday afternoon ah on sunday excelente también podemos mencionar un día ajá on sunday afternoon ok o simplemente el día también se puede puede ser on monday on friday on saturday también se puede ok ese tipo de respuestas son las que responden a la pregunta juan ok y si se fija la misma posición llega verdad al final ok al final de la oración ok excellent seguimos entonces con la otra pregunta ah tengo otra pregunta que la acabamos de estar practicando how often do you play football vamos a ver la respuesta sería I play football será que pongo la respuesta al final igual que en las anteriores no va después del del sujeto excelente en ese caso la posición es diferente ya que tiene que ir después del sujeto esa es la posición que normalmente llevan los los frecuenciadores verdad los frecuenciadores vamos a ver qué opciones tenemos para frecuenciadores ahí sería lo que estábamos practicando sometimes 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 early ever early ever usually usually ajá always always never never falta uno decimos la T decimos la T o no en esa no no verdad la T no se dice entonces sería often often así que ahí puedo meter cualquiera de eso todo va a depender de qué tan frecuentemente yo realizo esa actividad así que esta es una que es un poco diferente no es como las demás verdad que las demás tenían la respuesta al final en este caso lo tengo justo después del sujeto ya que esa es la posición que normalmente tienen estas esas palabras entonces teacher yes y en el caso de sometimes podríamos decir I play football sometimes es versátil ese se puede poner en cualquier posición verdad así es aquí tenemos la excepción de sometimes verdad que sometimes es hace lo que quiere ok sometimes hace lo que quiere alright excellent y tenemos la nueva WH word ok y sería la que empieza con who ok veamos aparte del who y aparte del auxiliar el sujeto el deporte y el complemento y todo eso le ven algo extra a la pregunta si al final lleva with al final lleva este with verdad lleva este with ahora que significa with significa con con ok ahora algunos de nosotros podemos ver la posición de with como que bien extraño verdad que porque va al final porque uno en español dice con quien juegas bueno en este caso es soccer perdón es fútbol verdad uno en español dice con quien juegas fútbol pero acá el con lo pusieron al final y usted dice pero porque va al final el con en este caso va al final por la siguiente por la siguiente razón vamos a ver normalmente la pregunta nos da un indicio o nos da una pista de cuál debería ser el orden correcto de la oración ok entonces veamos acá tengo un sujeto obviamente no voy a utilizar a you para la respuesta porque es una pregunta personal verdad utilizo i luego me está diciendo que tengo que utilizar el verbo ok voy a utilizar play y voy a utilizar también el deporte ok play fútbol entonces estoy siguiendo el orden y luego me dice que tengo que utilizar with vamos a ver with será que tiene sentido de que todo vaya en orden y que me dé la pista para cómo escribir la oración si verdad porque acá está diciendo yo juego con ajá y luego con quien juego fútbol my husband my son my daughter excellent my sister my sister my brother ok y ahí puedo poner cualquier persona con la que yo juegue verdad ahora por eso va with al final de la pregunta ok yo sé que si lo empezamos a traducir uno por uno no tiene sentido es como que dijera quien tú juegas fútbol con ok no tiene sentido traducirlo palabra por palabra pero a la hora de responder que with vaya al final tiene bastante sentido porque en el a la hora de escribir la oración está casi al final también ok entonces esto nos ayuda a que vayamos respetando el orden de la oración ok de hecho la pregunta nos está ayudando a que nosotros escribamos la respuesta correctamente así que lo único que tendría que poner sería la respuesta de who ok de quien o con quien en este caso yo hago o con quien practico ese deporte verdad y puede ser podría poner teacher podría poner con ustedes con ellos yo juego fútbol con ellos with you ajá with con ellos sería with them ajá con ellos se podría poner here has también eh ah con here con ella ajá sí ajá con ella con él con él sería with him ajá también se puede poner el nombre directo también de la persona ajá with with dennis ok también se puede ok ahí no hay ningún no hay ningún limitante todo va a depender con quien juega verdad ahí usted decide eh cómo ponerlo verdad pero sí para que veamos las diferentes las diferentes posiciones que pueden tomar yo sé que al principio es un poco extraño ver ese with al final de la pregunta por eso por eso verdad porque nos está dando prácticamente el orden de elaboración ok nada más que el sujeto va a cambiar un poquito verdad pero de ahí todo perfecto alright vamos a repasar con eso vamos a trabajar ahora ok porque tenemos una actividad por ahí que vamos a hacer en grupos tenemos what tenemos where que vimos que la respuesta va al final what time también ya vimos que la respuesta va al final when también está al final how often ah nos acuerdamos verdad que está aquí who ok que vimos ese with y ya vimos también las diferentes opciones que tenemos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ahorita imaginémonos que tenemos a una compañera nueva ok y usted se va a encargar de entrevistar a esa compañera obviamente es una compañera imaginaria verdad pongámosle Christy así se llama ella ok Christy acá están las preguntas que tenemos que averiguar de Christy ok y en nuestro grupo imaginémonos que entre todos tenemos que sacar la información de Christy y todos tenemos que tener la misma respuesta depende de lo que Christy nos diga ok así que nos vamos a inventar todo eso en el momentito primero si le preguntamos a Christy hey Christy bueno todo el mundo nos ponemos a analizar verdad what sport does she play si entrevistáramos a Christy que creen que deporte creen que ella 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 jugaría si la Christy es un boxeo de los que hemos visto facilitos voleibol basketball basketball ok pongámosle basketball pongámosle basketball ahora como sería la oración porque acaso no me dieron la respuesta pero como sería la oración completa she plays basketball she plays basketball ok como ustedes eligieron digamos en el grupo todos llegamos a un acuerdo verdad que ella juega basketball entonces tomando en cuenta play basketball tenemos que formular las demás preguntas con play basketball yo le he puesto voleibol pero solo para que tenga una idea de dónde va a poner el deporte ok pero si usted decidió si como grupo decidieron que van a utilizar play basketball van a cambiar todas las preguntas por play basketball qué pasa si dicen she goes swimming porque ahí escuché que alguien me dijo swimming ah lo mismo voy a poner go swimming en todas las demás preguntas ok entonces todas las preguntas tienen que ser acorde al deporte que elijan al inicio ok así que ese es el punto número uno punto número dos como estamos hablando de ella es muy importante que cambiemos el verbo y lo conjuguemos verdad porque estamos hablando de tercera persona ok estamos hablando de tercera persona así que hay que tener cuidado y verificar que le estamos poniendo la s al final de los al final de los verbos verdad así que ese es un punto muy importante y tercero todos los miembros del grupo tienen que tener la misma respuesta ok o sea que no se vale que uno tenga una otro otro no todos nos tenemos que poner de acuerdo y este ahí discutir no pelear sino que hablar para ver cuál va a ser la respuesta que todo el mundo vamos a tener ok así que está claro lo que vamos a hacer le voy a mandar le voy a mandar las preguntas también a whatsapp para que las tengan ahí a la mano recuerde que de la pregunta dos hasta la última tenemos que cambiar el deporte de acuerdo al que elegimos ok para que todas las preguntas tengan sentido alright vamos a ver vamos a recrear los grupos permítanme ok perfecto entonces recuerde vamos a todo el mundo tenemos que tener las mismas respuestas ok así que aquí vamos en 3 2 1 ok 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 Entonces dejémoslo con Rosini Yo ahí tenía la duda Vaya, si la pregunta era La que el teacher nos dio What sport does she play? Entonces aquí la pregunta sería What sport does she play? No, siempre se va a buscar La de dos Ajá, en la respuesta le vas a agregar O sea, ya no sería she plays Sería she goes, ¿verdad? Así es Go swimming Ajá, pero y la pregunta ¿Cómo quedaría formulada? Si usamos el go swimming Siempre sería la misma Para esa, ¿verdad? What sport does she play? Es la misma Las otras es las que van a cambiar Ya no sería play, ¿verdad? Sería go Go swimming Ajá Como acordémonos que en la pregunta No cambiamos el verbo Solo en la respuesta Ajá Ajá Ok, ok Bueno, entonces usemos swimming Entonces sería She goes swimming Ajá Ok Entonces, ¿cómo sería la segunda pregunta? Entonces, tomando en cuenta Go swimming Go does she play swimming with ¿Qué verbo utilizamos para swimming? No, sería Go does she go swimming with Sí, 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 sí Ajá Ajá Sí Ajá, y la respuesta sí ya sería She goes swimming with Ajá She goes swimming with With Ella nada con Para decir su hermana sería your sister O hair sister O hair sister Sería hair sister Porque se me dice your sister Es como que fuese mi hermana Ajá, es hermana Hermana de ella Ajá Así es Ajá Ajá Hair sister Ok, excelente Sigamos Sigamos Voy a ver cómo van los demás grupos Ok Ya no lo oigo Me estoy anotando me quedé atrás Pero ahí vamos Ahí vamos Voy a anotar la tercera Que no la anoté La tercera es Ajá Where does Where She goes swimming No Así sería, ¿verdad? Go swimming Sí, correcto Verdad que la pregunta Solo es go No es go Go es Go es la respuesta Go La respuesta go Ajá Así es Entonces sería Where does she play Entonces la tercera sería Where does She Go Swimming Correcto Y ahí sería La respuesta She goes Swimming Ajá She goes Swimming She goes Swimming In 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 the university Pongámosle Sí, así pongámosle ¿Cómo le pusieron a la segunda? Disculpen She goes Swimming With sister With sister Ahí tenemos que poner De quién O sea, la hermana de quién Es decir, veamos si le ponemos My sister Your sister His sister O her sister Ajá Your sister Mi hermana She goes Swimming With your sister Así sería Con mi hermana O con su hermana Con la hermana de Christy Ah, entonces ¿Cómo sería la hermana de Christy? Entonces sería No Sería 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 Herba Her sister She goes swimming With her sister Her sister Así es Ajá With her sister Va Y la otra sería What time does She play Basketball Sería She 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 goes How often does She play Hockey Yeah Yeah She always She always Plays Hockey Hockey She always Yeah ¿Verdad que solo es Hello Teacher ¿Qué pusieron en la segunda? She always She plays Hockey With Song In the park En la segunda De who She plays Hockey With Song Song Ah va En ese caso ¿De quién es El 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 Hijo Verdad que falta Algo Tiche Ajá Ajá She plays Song Song Christine Christy Song Porque tendría que ser Con su hijo Ajá Con su hijo Ajá Que sería El De ella Tenemos que ponerle Una 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 palabrita Más ahí Por ejemplo Si fuese Mi hijo Diría My son Ajá She She son No 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 Your Your Sería entonces El El Suyo Su hijo Pero como estamos hablando Desde ella Por ejemplo El de Si fuera chico Dijera His Son Ajá O sea que sería Here 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 Así es Here Son Ajá Que sería Con su hijo Ajá With Here Son Así es Ajá She plays With her Son With her Son Ajá Así es Completo Quería She plays With Her Son Her Son Ok Excellent Si quieren Practiquen Leyendo Las oraciones Mientras Mientras Voy con los demás Grupos Ok Nosotras Con Katia Escogimos El El Deporte De tenis Ok De acuerdo Si Allí se me Terminó la batería Con eso Ah Ok Entonces Eh Cuantas Preguntas Logró Eh Tres Tres Entonces Se quedó En Where Where Do She Play Tennis She Play Tennis In The Park Yeah Ok Con Katia Escogimos La Respuesta De She Play Tennis In The Club Ah In The Club Muy bien Perfecto La Siguiente Pregunta Es What Time Es Ahora What Time What Time She Play Tennis Ok At At Seven At Seven At Seven I Am Bien 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 De acuerdo Gracias De ahí La Siguiente Pregunta Es When Does She Play Tennis When Does Play When Does She Play Muy Bien Y Con Katia Escogimos La Respuesta De She Play Tennis On Weekend Es On Weekend On Weekend De acuerdo On Weekend On Weekend Ya Y La Última Pregunta Como Es Que Tengo Problemas De Inter Y El Audio Me Está Fallando Terminamos Yes Ok Para 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 Primera Vaya Nos quedamos Con Basketball Sería What Sport Does She Play She Plays Basketball Who Does She Play Basketball With She Plays Basketball With Two Sisters Where Does She Play Basketball She Plays Basketball In The Park What Time Does She Play Basketball She Play Basketball At 5 PM When Does She Play Basketball She Play Basketball In The Afternoon How Often Does She Play Basketball She Usually Play Basketball Yes Excellent Nice Excellent Alright Vamos a Reversar al Grupo Principal Thank You Alright Excellent Welcome Back Alright Ya vamos a Leer ahí Las Respuestas Ok Nada Más De Un Minutito Para Mostrarle El Primer Ejercicio Ya vamos a Leer las Respuestas Don't Worry Empezamos Un Poquito Tarde Así Que Vamos A Compensar Esos Minutitos Al Final Ok Vamos A Ver Antes De Leer Las Respuestas Porque No Pude Ingresar A Todos Los Grupos Pero Me Interesa Saber Cuáles Eran Las Respuestas Que Eligieron Ok En La Sección 5.4 Tenemos El Primer Ejercicio Que Está Bastante Sencillo Ok Ya Vimos Cuáles Son Las Diferentes W Word Que Tenemos El Significado Y Cómo Ubicar La Respuesta Entonces En Esta Parte Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Ver La Pregunta Ok Vemos Que Está Incompleta Que Le Hace Falta El W H Por Lo Tanto En Ese Caso Es Muy Importante Identificar La Respuesta Y Con La Respuesta Buscar Cuál Es La Pregunta Dice Que Los Domingos En La Tarde Entonces Será Que Los Domingos En La Tarde Dónde Cuando Con Quién O How Ok Entonces Ya Tengo Un Conocimiento De Qué Significa Cada Uno Entonces La Respuesta Es la Que Tenemos Que Ver Que Todo Vaya En Secuencia Ok De Ahí Creo Que Está Bastante Sencillo Alright Vamos A ver Antes De Irnos Le Voy A Preguntar A Un Par De Grupos Que Me Lean La Primer La Primer Pregunta Ok Con La Respuesta Y Luego Otra Pregunta Con La Respuesta Solo Vamos A Decir Dos Preguntas Y Dos Respuestas Ok Yo Les Voy A Decir Cuáles La Primera Va A Ser Obligación Y Luego La Segunda Yo Les Digo Cuál Va Ser Ok Vamos A Ver De Los Grupos Que No Ingresé Vamos A Ver Olga Analicet Y Brenda Le Pueden Leer Por Favor La Primer Pregunta Y La Tercera Les Ok What Is For Does She Play She Plays Tennis Ok Where Does She Play Tennis She Play Tennis In Sport Center In The Sport Center Ok Excellent Nice Vamos A Ver Eric Cardoza Y Silvia El Number One And Number And The Last One Y La Última De How Often Como 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 La Uno Y La De How Often Ok Si Quiere Mi Compañera Si Le La Primera Y Yo La Última Ok What 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 Is She Play She Play Tennis The Last How She Play Tennis She Usually Play Tennis She Usually Play Tennis Excellent Yeah Yeah Number One And Number Number Four La What Time Por Favor Ok La Primera What Sport Does She Play She Goes Swimming Number Four What Time Does She Go Swimming She Goes Swimming At 3 PM At 3 PM Excellent Vamos a ver A qué grupo No ingresé Tampoco Alicia Ana María Y Mónica Question Number One And Question Number Two Ok Chicas Voy a decir Yo La Number One What Sport Does She Play She Play Tennis ¿Quiere Digo Yo La Segunda Who Does She Play Tennis She Play Tennis With Your Friends Ok Excelente Un pequeño detalle Con esa Con esa Respuesta Que creo que Esa es un poco Confusa a la hora De De aplicar El With Ok En ese caso Me dijo With Your Friends With Your Friends Ah En ese caso Es como que Diga que Ella juega Con mis Amigos Pero no Con los Amigos De Ella Entonces Ahí Tenemos Que Aplicarlo A Sus Amigos Pero De Ella Entonces Sería Hair Friends Y lo Mismo Pasa Con cualquier Otro Familiar Por Ejemplo Si usted Pone Father Tendría Que Ser Hair Father Su Papá Ok El Cuando 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 Sea Por Mis Amigos O Que Esa Persona Juegue Con Mi Papá O Con Mi Mamá Por Ejemplo Por Ejemplo Si usted Dice No Se Mi Hermana Juega Con Tu Papá Ok Ah My Sister Plays With Your Father Ok Ahí Se Puede Pero Como En ese Caso Creo Que La Mayoría Me Está Diciendo Que Juega Con Con El Amigo De Ella Porque Ahí Sería Con Su Hijo Pero No Con El Hijo De Ella Entonces Es Por Eso Que Tiene Que Ser Aplicado A Ella Tiene Que Ser Aplicado Ahora Si De Verdad Digamos Que Christy Jugara Con Su Hijo Ahí Si No Hay Ningún Problema Pero Creo Que En La Mayor De Casos Creo Que Era Un Familiar De Ella O Los Amigos De Ella Lo Que Estaban Jugando Entonces Bueno Que Ella Hacía La Actividad Entonces Ahí La Pequeña Aclaración Ok Entonces Bueno Antes De Irme Les Recuerdo Que Mañana Voy A Hacer La Otra Actualización De Las Notas De La Plataforma Ok Antes De Las Diez De La Noche Estaría Haciendo La Actualización Se Espera Que Usted Ha Finalizado La Sección Cuatro Y Por Lo Completado El Primer Ejercicio De La Sección Cinco Que Acabamos De Ver Ok Eso Sería Lo Recomendado Si usted Tiene Más Mucho Que Mejor Verdad Pero Para El Día Miércoles Tendría Que Estar Finalizada Toda La Plataforma Incluyendo El Examen Final Ok Por Lo Menos Del 80% Para Arriba Ok Por Lo Menos Del 80% Para Arriba Ok Así Que Mañana Puede Tratar De Llegar A Lo Recomendado Y Durante El Fin De Semana Les Recomiendo Adelantar Ejercicios De La Plataforma Para Que No Se Acumule Todo Y Que No Tengamos Bastantes Cosas Que Hacer El Martes En La noche Así Que Gracias A todos Por Su Participación Tengan Un Buen Fin De Semana Nos Vemos El Lunes Bye Bye See you Monday Sí Sí Yo le puse Yo le puse Rosa María Don't worry Teacher Yo también Tengo esa inquietud Porque entre tarde Brenda También Ya la tengo acá Don't worry Gracias Bye Bye También Good night Don't worry Good night Bye Good night